Pues sí, llevamos ahí dos semanas entrenando, más que nada enfocados en la parte física. Creo que físicamente ahorita estamos ya muy bien para estos tres partidos que nos van a tocar acá en nuestro plan. Acá el Mazatran, ¿qué esperan? Digo, obviamente uno se trabaja también más duro en playa, ¿no? Sí, digo, ya tocar un poco de arena también acá en la playa y, digo, tres partidos para también agarrar ritmo de juego y empezar de la mejor manera el torneo. Tiene un reto complicado, ¿no? Chavo, obviamente hay mucha competencia en el medio campo. ¿Cómo prepararse para esto? Sí, claro, la competencia interna es muy buena, pero igual, digo, es muy sana. Cada uno aprendemos cosas de los otros, nuestros compañeros y, bueno, prepararnos para rendir lo mejor posible. La llegada de Pedro Aquino, ¿no? Obviamente viene a reforzar el medio campo de Santos. Sí, claro, ahí llegó Pedro Aquino. La verdad es que no me ha tocado verlo, pero ojalá y nos pueda ayudar y aportar mucho al equipo también. Con estas nuevas llegadas, la gente se ilusiona con un gran torneo, ¿no? ¿Ustedes qué esperan para el siguiente compañero? Sí, el primero yo espero sea un buen torneo y que nos vaya muy bien. Estar arriba en la tabla, en primeros lugares, que es lo que aspira el Santos.